Seguimos revisando información en este momento, vamos a conocer qué es lo que ha pasado en las últimas horas en la capital de la República. Queremos recordarles nuestra línea de WhatsApp, el 0969355555, una línea que está habilitada para ustedes, para que nos sigan enviando sus videos, fotografías, con denuncias. Queremos saber qué es lo que está pasando en diferentes sectores de la ciudad, en su barrio, en su comunidad, justamente para poder canalizar sus denuncias hacia las autoridades y que puedan tener esa respuesta oportuna. Y así empezamos a revisar información, amigos, les comentamos que la empresa de transporte de pasajeros informó que desde hoy se habilitan las paradas del trole, sentido norte-sur, en el centro histórico de Quito, sin embargo, debido a los trabajos de rehabilitación desde esta fecha, se suspende durante 10 días las paradas del trole en el sentido sur-norte. Las unidades que van en este sentido operarán con normalidad hasta la estación Santo Domingo y desde allí tomarán la avenida Pichincha para avanzar hasta la parada Alameda y continuar con el recorrido habitual. Aquí se hace un llamado a los usuarios del sistema Trolebus para considerar los tiempos adicionales de traslado debido a este cierre de paradas. Ahí está la información que nos han enviado desde la empresa de transporte de pasajeros. Así que tome en cuenta todo este movimiento, este cierre de rutas, para que usted pueda continuar con su recorrido habitual. Seguimos revisando información, amigos. La Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito informó que 341 mil automotores han cumplido con la matriculación vehicular. Sin embargo, 77 mil 405 carros aún no han realizado este proceso. Es decir, el 18.5% este mes se prevé matricular 35 mil vehículos. Para el próximo, el número sería similar, sin contar los días que no habrá servicio por el cierre del año fiscal. Los automotores que no cumplieron el trámite los meses anteriores pueden hacerlo este mes. Entre ellos están obligados quienes tienen PLAC con dígito cero, mientras que diciembre sería destinado para todos los rezagados. Recuerde que la multa por calendarización es de 25 dólares. Así que si no matriculó, si no matricula su vehículo, tendría que cancelar esa multa de 25 dólares. En diciembre también tiene la oportunidad para que se pueda matricular los vehículos rezagados que por algún motivo no cumplieron el proceso de matriculación. Caso contrario, tendría que pagar esa multa de 25 dólares. Y con esto también seguimos. Seguimos, amigos, con mucha más información. En Quito, los agentes de control metropolitano son capacitados sobre el porte, uso y manipulación adecuada de armas, tecnologías no letales y equipos de protección. El curso tiene una duración de 160 horas teórico-prácticos que incluyen temas como el uso y manipulación del tolete, esposas circunstanciales, esparcidor de agente químico, así como técnicas de neutralización y defensa táctica policial. La subinspectora del cuerpo de agentes de control, Jenny González, expresó la importancia que tienen esas capacitaciones para el momento de realizar su trabajo en las calles. Asimismo, cómo defender su integridad al controlar el buen uso del espacio público. Sin duda, esas capacitaciones van a ayudar muchísimo para que los agentes puedan conocer cómo tienen que actuar y también trabajar con las herramientas que son en beneficio de su integridad también. Con esto, amigos, nosotros nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial, pero enseguida regresamos. Amigos, seguimos revisando información. Y solamente les contamos que el primer festival internacional del globo se realizará en diciembre en la mitad del mundo en Quito. Esto en alianza con el Comité Organizador de Guanajuato, según lo informó la prefecta del Pichincha, Paola Pavón. En esta actividad, los ciudadanos podrán observar 40 globos aerostáticos y 4 dirigibles que llenarán el cielo de colores. Veamos. ...parte del proceso de encendido y vuelo de los mismos. Además, tomarse fotografías con los globos aerostáticos, con los cuales se disfrutará de la experiencia completa de vuelos de altura. Todo esto acompañado de ferias productivas con los emprendedores de la provincia de Pichincha. Y de cierre, un concierto en el centro del mundo. Se podrá disfrutar de una exhibición de globos aerostáticos durante el mes de diciembre del 2021. Y los vuelos demostrativos durante el 2022, los cuales se apreciarán en varias locaciones de la provincia de Pichincha. Durante los días del festival, se esperan más de 150 mil visitas de todas las edades del Ecuador. Además de turistas de varios rincones del mundo, como Estados Unidos, México, Colombia, España, Perú, Costa Rica, Rusia y Canadá. Sin duda, una muy bonita actividad que se va a realizar. Pero seguimos revisando más, amigos. Y les contamos que el laberinto Jorge Luis Borges, ubicado en el Parque Metropolitano Huahuiltagua, al norte de Quito, es el nuevo espacio apadrinado en la capital. Gracias al convenio firmado entre la Empresa Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas y la Universidad Católica del Ecuador. Esto con el objetivo de fortalecer el hábito de la lectura. Además, se busca que las empresas, personas naturales o jurídicas, organismos internacionales, fundaciones, entre otros, adopten un espacio público en la ciudad y lo cuiden por al menos una vez al año. De esta forma, se espera incentivar la conciencia ciudadana y generar una corresponsabilidad para la conservación ambiental. Sin duda, buenas acciones que se están desarrollando también en la capital de la República para justamente apoyar mucho al medio ambiente y también fomentar actividades como la lectura. Qué bueno, qué bueno por estas iniciativas que se están desarrollando en diferentes sectores de la capital. Con esto, amigos, nosotros nos despedimos. Pero que tengan un excelente...